La verdad que estamos viendo a ver las causas de por qué, porque no tendría que haber sucedido. Recién estaba hablando con el fabricante de los tanques del cual nos vendió el equipo. Y bueno, no nos explicamos. Lo más lamentable, el acompañante del chofer del camión de la empresa que nos provee combustible, que salió bastante afectado, que está en el hospital, estoy esperando que me llame el patrón que llegó hace un rato, fue para allá, así que vamos a ver cómo está. Lo otro tiene todo solución. ¿Cómo fue? ¿Qué le pudieron expresar los testigos? Nada, yo estoy esperando ahora el peritaje de los bomberos a ver qué es lo que puede haber sucedido, porque todo lo que se hizo es lo que se hace normalmente. O sea, estaban a punto, habrán ido 100 litros de gasoil dentro del tanque, que es un tanque de capacidad de 20.000 litros, y de un momento para otro explotó, o sea, no sabemos qué, aparte de gasoil, no es nasta, no sabemos, no entendemos por qué. ¿Este inmueble a qué comprende, qué actividad lleva adelante? El transporte mío, el transporte Fontana. ¿Y la primera vez que sucede un acontecimiento de esa característica? Sí, la primera vez, y hace cuatro meses que colocamos el equipo de tanque para abastecernos a nosotros mismos. Pero, bueno, nos encontramos con esta situación que, te vuelvo a repetir, no sabemos qué puede haber sucedido. ¿Hay otras personas afectadas? No, únicamente el acompañante del camión de la empresa que traía el combustible y el chofer, pero el chofer fue mínimo, y lo demás nada más. Ya te digo, lo más grave, el señor...